San Guntrán, Marzo, día 28. Conocido también como Guntrano, fue rey de Borgogna y Orleans. Nieto de Santa Clotilde, hermano de los reyes Chariberte y Sigebert. Al inicio de su reinado, su vida no fue tan ejemplar. Pacificador, atento con los oprimidos y los enfermos. Distribuyó sus tesoros entre las iglesias y los pobres. Perdonó incluso a los que intentaron asesinarlo. Fue declarado santo casi inmediatamente después de su muerte por sus súbditos.